Presentamos a la Zodista Catarina Tojín Aguaré de la Iglesia Evangélica Misión de Jesús Puerta de Salvación de la aldea Chitapol, Uspantán, El Quijer, Guatemala Presenta el volumen número 3 con el tema La culpa la tengo yo Acompañada por el grupo musical Los elegidos de Jesús de la Iglesia de Dios Evangelio Completo Número 3 de la aldea Río Lindo, Cunén, El Quijer, Guatemala Con ustedes, Catarina Tojín Aguaré